Mercedes Quintana Valdivia y la señora Ana Romero de Valdivia y la señora Lourdes Mendoza de Romero haciéndoles una cordial invitación para nada menos el domingo 13 de marzo a partir de las 12 del día en el segundo concurso de comparsas a nivel de las provincias donde estarán nada menos fabulosos premios el primer premio 500 nuevos soles el segundo premio 200 nuevos soles y el tercer premio una caja de cerveza estarán grandes artistas como Violeta Retamoso Selma Valda, Aurora Neira, Eda Flor la presencia también del marco musical de la Estudiantina del Sur y nada menos estará también a tempranas horas los bordones del Perú con Máximo Barranza Morán tenemos grandes comparsas invitadas así mismo también riquísimos potajes nada menos en el local en el local Sequello, Girón, El Carme 262 Villa María del Triunfo recta del mercado Miguel Grau Pista Nueva donde estarán presentes todo este maravilloso público para poder apoyar esta labor social de la comisión por restauración de la iglesia matriz del distrito de Paguacho lo esperamos este domingo 13 de marzo a partir del mediodía en nombre de toda esta gran comisión y por la Virgencita del Rosario gracias a la Cámara de Boletín Plausino estamos llegando a ustedes Buenas tardes amigos hoy 8 de febrero un día muy especial para Mechita Quintana porque hoy es mi onomástico y desde tempranas horas lo estoy celebrando de maravilla he estado en las cabinas de Radio Metropolitana con mis distinguidos amigos, artistas y colegas y me da mucho gusto que el día de hoy mi amigo Máximo Barraza el director de los bordones del Perú y el maestro del violín haya tenido el honor de venir con mi distinguido amigo Arturo García director del Boletín Pauzino y hoy estamos en este lugar tan maravilloso en el SPAT Miguelito nada menos en Miraflores y me acompaña Miguel Juárez Benítez una distinguida personalidad de nuestro mundo andino un gran empresario amigo de todos los artistas y asimismo una de las personas que revaloran nuestra identidad nacional y Miguel él es natural del distrito de San Antonio de Llancama de Upahuacho siempre macho de nuestro departamento de Ayacucho y que mejor que Miguelito que está a mi costado decirle a Miguel tú eres grande eres maravilloso porque a través de la comisión por restauración de la iglesia matriz del distrito de Upahuacho que conforman Felipe Álvarez Ana Romero Lourdes Mendoza y tú con la sencillez y la humildad estás haciendo una labor social loable y con esa fe religiosa de unir nuestros pueblos muy buenas tardes Miguel bueno muy buenas tardes Mechita te agradezco que estés acá en mi humilde hogar trabajo al mismo tiempo y compartir el día de tu cumpleaños para mí es un placer de verdad de todo corazón al mismo tiempo Máximo y el señor Arturo y de la verdad me siento emocionado la sorpresa que me han dado y al mismo tiempo saludarlo a Mechita para tu cumpleaños también y para el día 6 de marzo que tenemos que estar con Máximo y el 13 que vamos a estar para la comisión de la iglesia les estoy muy agradecido por este detalle que me han hecho para mí muchísimas gracias no tengo más palabra que sí muy agradecido nada más hasta pronto pero Miguelito no es un hasta pronto es un hasta luego Miguel está haciendo una actividad el día 13 de marzo en las instalaciones del Club Sequeyo y qué mejor que tú mismo Miguel invites a nuestro maravilloso público para el día 13 de marzo en las instalaciones del Club Sequeyo donde va a haber un gran concurso de comparsas la presentación de artistas y lo mejor ustedes como público para poder apoyar esta labor tan social esta labor de fe religiosa bueno muchísimas gracias me olvido para el día 13 de marzo le invito a todo público en general para que nos acompañe para la gran comparsa que vamos a presentar de diferentes lugares distritos anexos de nuestro querido pueblo de Parinacochas y Pau a partir de las 2 de la tarde hasta las últimas consecuencias local Sequeyo Girón El Carmen 262 Villamaría El Triunfo tenemos artistas Violeta Retamoso Los Bordones del Perú y hay que más muchos artistas más habrá una yunza y más comparsas muchísimas gracias Claro que sí Miguelito Miguelito es corto en palabras pero grande en corazón porque no solamente le apoya el quehacer de las instituciones también nos apoya a nosotros como comunicadores sociales como artistas y Miguel demuestra ese cariño él es de pocas palabras de pequeña estatura pero de corazón grande pertenece a San Antonio de Llancama al distrito de Upahuacho pero enlaza a instituciones de diversos pueblos así que amigos ya saben el día 13 de marzo el domingo 13 de marzo estamos en ese gran concurso de comparsas en el local Sequeyo ya conocido por ustedes invitamos a todos los amigos de los diferentes distritos de Parinacochas y de Pauca al Sarazara a inscribirse para las comparsas llámenos al teléfono 9890 270 82 para poder inscribirse va a haber fabulosos premios y tenemos un día muy maravilloso y de comer nuestros riquísimos platos típicos al estilo como lo saben hacer estas lindas damas que conforman la comisión por restauración de la iglesia matriz del distrito de Upahuacho gracias gracias y seguimos y recuerden amigos que el 6 el 6 de marzo estamos nada menos con Máximo Barraza Morán cumple 35 años de vida artística y se lo merece es el maestro del violín el gran fundador de los bordones del Perú y vamos a estar en el local Marcabamba con un maravilloso show artístico con la presentación de grandes artistas habrá para comer para degustar y lo más importante la presencia de usted es así y lo máximo estamos el 6 de marzo contigo en esa hermosa actividad muchas gracias Meche realmente emocionado por tus palabras y más aún con la presencia de Miguelito hemos venido sorpresivamente para deleitar este momento este aperitivo por el día de tu cumpleaños Miguel es una bella persona quien siempre está con todas las instituciones de nuestro Parinacochas Pauca del Sarasara y justamente lo ha dicho que él está trabajando para en todo caso mejorar la iglesia matriz de Upahuacho ¿verdad? él es del anexo de Llamcama San Antonio de Llamcama que pertenece al distrito de Upahuacho provincia de Parinacochas departamento de Ayacucho Perú porque esto lo van a ver a nivel mundial lo ven en Estados Unidos en Europa en Sudamérica y así Meche para reiterar la invitación para el 16 de marzo convoco pues a nuestra gente que gusta de nuestra música andina vamos a hacer un bonito encuentro de músicos y comparsas con la presencia de Chato Grados estará presente ahí Trudy Palomino Julia Illanes los bordones del Perú y más aún con la presencia de Miguelito que nos va a apoyar para ese evento muchas gracias Miguel y te agradezco infinitamente por compartir con nuestra música y compartir con nosotros tus amigos muchas gracias domingo domingo 13 de marzo a partir de la una de la tarde en el local Sequeillo segundo concurso de comparsas upahuachinas organizada por la comisión pro restauración iglesia matriz de Upahuac con la participación estelar de los bordones del Perú de Máximo Barranza Morán y el marco musical de estudiantina del sur de Mario Flores Tulio Gutiérrez Guardia y Marco Tulio Violeta Retamoso Selma Valda Aurora Deida y el Charango de Jesús Alvarado Eda Flor Reina María Guerra Madeleine León Romántico Chilico Remilia Moca Diamantes del Sarasara Reinando Chirinos Pichinquito y Huitita del Edén y otros artistas con la animación de la sensual 990 saboreando riquísimos potajes de la región me tomaste prisioner Padrino de la Yonza Millonaria señor Miguel Ángel Lazo Sosa y la señora Lidia Osco de Quilcar Estarán presentes los campeones de la comparsa ganadora del 2010 que son los residentes del cono sur encabezadas por el señor Guillermo Guamaní Barrientos quienes defenderán su corona como reyes de la comparsa 2010 Grandes premios para la comparsa ganadora para el primer puesto 500 nuevos soles segundo puesto 200 nuevos soles y el tercer puesto una caja de cerveza ¡Salud! Te esperamos domingo domingo 13 de marzo a partir de la 1 de la tarde en el local Sequello Girón Carmen 262 Villamaría del Triunfo recta del mercado Miguel Grau pista nueva Costa Rosa Carnaval ¿Vale? ¡Suscríbete al canal!